...signo de acuario que últimamente estás como estresado, estás como en conflicto interno, señor, hay que comenzar a cambiar esa energía hoy, por eso te me vas a vestir de un color rosado, debes envolverte en la llama del amor, vibras con el segundo número maestro, el número 22, en esas 10 señales cósmicas, los astros, aquí me están hablando, que definitivamente empiezas a tener una excelente conexión con personas que te van a abrir los caminos, hay que comenzar a tener una excelente conexión con personas que te van a abrir,